Soy del valle del Cachapual, de las tierras de San Vicente, y al igual que tanta gente, tengo mi herencia ancestral. El humano y el animal, de existencia milenaria, habitaron estas áreas, y tuvieron su aposento, de Tahuatahu hacia adentro, entre cerros, valle y patagua. El hombre de Cuchipú, pueblo esta tierra primero, ya lo sabe el mundo entero, que habitan de Cuchipú. Y así es, compadre, ya lo sabe cómo es el mundo entero. De conocimiento mundial, es la data de once mil años, de los restos que sin gran daño, Cuchipú nos quiso mostrar. Llegó el sabio a investigar, a descubrir el misterio, milenario cementerio, que en tus entrañas tenías, para la antropología, una historia en cautiverio. El hombre de Cuchipú, pueblo esta tierra primero, ya lo sabe el mundo entero, que habitan de Cuchipú. Los vestigios de tu sustento, quedaron en la laguna, por eso, no hay duda alguna, más todo antes fue tu alimento, una roca de monumento, muestra tu religiosidad. La corona, un pucará, nos revela tu enorme fe, en los cerros de Santa Inés, en los cerros de Santa Inés, la curalla es festividad. El hombre de Cuchipú, pueblo esta tierra primero, ya lo sabe el mundo entero, que habitan de Cuchipú. Cambian mitos y leyendas, nos dejaste como herencia, enriquecen tu existencia, armas y variadas prendas. Hoy que recorro esta senda, de Cuchipú al Sanjón, no hay un panorama mejor, para admirar la belleza, de la laguna tan inmensa, que existió en nuestra región. El hombre de Cuchipú, pueblo esta tierra primero, ya lo sabe el mundo entero, que habitan de Cuchipú. El hombre de Cuchipú, pueblo esta tierra primero, ya lo sabe el mundo entero, que habitan de Cuchipú.